Hoy nos hemos levantado un poco prontito para venir justo hasta este sitio Ahí podéis ver que empieza un corredor, es llamado el Corredor del Atlántico que une dos localidades, une la Bahía de Cádiz con la orilla del río Palmones Entonces nosotros vamos a empezar a circular por este corredor Vamos a llegar hasta la altura de Facinas y en Facinas daremos la vuelta por Bolonia y Tarifa No soy muy dado a meterme por caminos de este tipo Pero créanme que este merece la pena Justo me pasará un año que vine por aquí con mi antigua 345.00 Y me lo pasé como un enano, no tenía esta cámara y todavía no grababa vídeos para el canal Y por eso no está colocado, pero hoy me sentía motivado Hoy me sentía con toda la fuerza del mundo para meterme en faena Y enseñaros esta preciosidad de paraíso que está situado en el sur de Cádiz Ahora mismo estoy circulando por un sitio privilegiado Como ya he dicho muchas veces, esto se le conoce a los alcos locales como la última selva de Europa En otros antiguos vídeos que podéis ver en el canal Podéis ver cómo hemos atravesado toda esta zona de sur a norte por carretera Ahora estamos cruzándola de este a oeste por camino de campo Y ahora mismo estoy que no sé cuál es mejor ¡Gracias! 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 Podemos ir por este camino hasta llegar a Faccinas Y luego tenemos que volver un poquito sobre nuestros pasos Para llegar de nuevo a Tarifa Digamos que tenemos que dar toda la vuelta A esa montaña de ahí ¡Predonarme! ¿Por donde tengo que ir para llegar a Tarifa? No me quieren contestar Repetiré la pregunta ¿Por dónde puedo llegar a la tarifa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esperando a tener estas dos Operativas para encarar una subida Muy muy guapa hasta el mirador del estrecho Donde pararemos y os enseñaré las vistas A ver si hoy está despejado y se puede ver África Pero hasta entonces Voy a quedarme aquí descansando Bueno y una vez que hemos recuperado un poquito de potencia En las piernas Tras pasar como 10 minutos así Con la cara de Durmiendo Continuamos Vamos dirección Tarifa Y parece que vamos a tener suerte Porque la brisa Es leve y yo desde aquí ya estoy viendo África No sé si ustedes lo pueden ver con esta cámara Pero El día acompaña Y vamos con unas ganas que nos morimos de las ganas Tarifa con viento Nada Y si hay velas Es porque el mar está especial para hacer kail surf Y si el mar está especial para hacer kail surf Es porque no está para nada especial para bañarse Así que pasamos de Tarifa Y vamos dirección mirador del estrecho Por allí Bueno Primer repecho he subido con éxito Vamos a seguir Continuamos con la subida Y ya hemos dejado abajo Tarifa Y miren que pedazo de bicho me acabo de encontrar Eso, eso O un saltamontes Que quiere jugar en la NBA O un Alacosta De cuando las maldiciones de Moisés sobre Ramses Una de las dos Aquí estamos Pedazo de vistas que voy a enseñar ahora mismo Se ve todo Todos nosotros Más en la NBA 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 Así que nada Nos despedimos de la fórmula Nos quedamos encantados Y nos vamos En dirección a Algeciras Así que nada Con viento de poniente Que quieras que no ayuda Porque te pega en la espalda Y te empuja un poquito En las subidas Dejamos el mirador atrás Contemplando Unas preciosas vistas del estrecho Me parece increíble Que tengamos El continente africano A apenas 14 kilómetros de aquí Bueno, estoy a lo más alto Del puerto del Bujeo Y de fondo tengo Una postal impresionante El Peñón de Giroaltar Se ve magnífico Miren Y llegamos a Algeciras Vamos al puerto Y aquí estamos en el puerto Y os voy a enseñar Una estatua De la mejor guitarista De la historia Don Paco de Lucía Un artista Un artista Un artista Un artista de aquí De Algeciras ¿Vale? Un artista de aquí Un artista de aquí Así que nada Ya estoy en casa He llegado a Algeciras Ha sido un placer De nuevo Compartir esta experiencia Con ustedes Y como siempre Tinson Vamos a encontrar O por lo menos A ayudar Para encontrar una cura Para el síndrome de Angelman Y... Nada más Un abrazo Darle al like Suscribiros si queréis Y seguimos Un artista de aquí Y ahí D motOD De ser un artista Dme Bv Por Tras laimer De ser un artista D那个 De ser un artista De ser un artista Alô Si Gracias.